Música Bienvenidos amigos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy nos acompaña desde nuestro estudio en el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el abogado Ralph Zastegui, experto en temas políticos, con quien vamos a analizar el panorama que vive el país y examinaremos la presencia de Rafael Correa y los efectos inmediatos para nuestro medio. Además conversaremos sobre la consulta popular y el juicio a Jorge Glass envuelto en un proceso de acusación de asociación ilícita. Ralph, bienvenido, gracias por acompañarnos y darnos algo de tu tiempo. Previo a iniciar nuestra conversación vamos a tener un reportaje preparado en nuestra sala de redacción a efectos de poder tomar un camino de entrevista. Adelante. El expresidente de la República, Rafael Correa, cumple 10 días en el país. Desde su retorno la madrugada del 25 de noviembre del 2017, ha recorrido varias zonas del país, concediendo entrevistas a medios de comunicación, reuniéndose con directivos, legisladores y cientos de simpatizantes de Alianza País en varias provincias. La visita se desarrolla en medio de una crisis del movimiento oficialista que enfrenta a quienes han sido críticos a la administración de Correa y quienes se aferran al liderazgo y gestión del exmandatario. Una de las facciones advirtió que la llegada de Correa tenía como objetivo estratégico regrupar al movimiento alrededor de su figura, liderar una convención en Esmeraldas y enfrentar la consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno. El propio Correa reconoció que su retorno iba a implicar riesgos políticos. Entre ellos se cuenta la recusación de tres jueces al titular del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Baca. Él debía instalar una sesión del organismo un día después para dirimir el conflicto en Alianza País sobre cuál es la dirigencia legalmente reconocida. Los correístas esperaban que Baca falle a su favor y de esa manera las decisiones que se tomen en la convención convocada para el 3 de diciembre en Esmeraldas sean de obligatorio cumplimiento. También se apunta que durante su visita a la defensa de Jorge Glass pidió se lo llame a declarar dentro del juicio que por asociación ilícita se le sigue al segundo mandatario sin funciones, pero esta fue denegada por la autoridad. Pero el revés más duro para el exmandatario es sin duda el llamado a la consulta popular por parte del gobierno, que según los tiempos que dispone la Constitución para que la Corte Constitucional se pronuncie en torno a la formulación de las preguntas que se harán al pueblo, se cumplieron y en demasía según la asesora jurídica de la presidencia. La reacción de Correa no se hizo esperar, lo llamó un acto digno de un golpe de Estado, pero en redes se publicó el decreto 946 que él firmó el 28 de noviembre del 2011, cuando la Corte Constitucional no se pronunció por la consulta en la Concordia y él decidió enviar directamente la consulta al CNE. Así se truncó la expectativa de la facción de Alianza País, que esperaba la no calificación de las preguntas, que para ellos eran claves, como la referida a la reelección indefinida de candidatos y la ley de plusvalía. Muchas nuevamente gracias, Ralph, por estar con nosotros. ¿Qué opinión te merece o qué observas de la venida del expresidente Correa en esta ocasión al país? Gracias, Alberto. Un gusto estar siempre con ustedes acá. Yo creo que la venida de Rafael Correa era necesaria para ellos como movimiento Alianza País. Están pasando por una crisis interna muy fuerte, donde hay una pelea, que en este momento se puede llamar una pelea de bandos, de grupos, y indudablemente el rostro más visible de una de esas facciones es Rafael Correa. Entonces, él tenía que regresar para tratar también de mantener cierta vigencia política, porque la política es de vigencia, es de estar presente, es de estar permanentemente activo, y él estaba viviendo su retiro, como en algún momento señaló que era lo que quería hacer. Las estructuras de base de Alianza País, ¿habrán tomado también partidos, al igual que lo han tomado algunos dirigentes de esta agrupación Alianza País, o tú crees que esas agrupaciones de base se mantengan fieles a un ala? Yo creo que la política ecuatoriana, sobre todo en el caso de Alianza País, es bastante clientelar, y hablar de una estructura en el sentido formal, yo creo que es muy complejo para Alianza País. Más bien lo que hay son dirigentes que se han mantenido en uno y otro grupo, pero hablar de una estructura de base, yo creo que en la base como tal, de lo que podrían ser los simpatizantes de Alianza País, no entienden bien lo que está pasando, por ponerlo con una analogía, es lo que le debe pasar a un niño de uno o dos años cuando ve que sus papás pelean, no entiende lo que pasa, no sabe cuáles son las razones, y no sabe cuál es el que tiene la razón, tampoco. Tú hablas de que, ¿no crees de que hayan realmente estructuras de bases? ¿Eso quiere decir de que tú consideras de que Alianza País no tiene una estructura ideológica armada? Yo creo que no tiene una estructura ideológica, y yo creo que la mejor prueba de esto fueron estos comités de defensa de la revolución, los CRC que quisieron armar en algún momento, y que es más que obvio que han sido un fracaso, porque más allá de alguna que otra reunión publicitada que se ha podido ver, no hay ninguna prueba tangible de que esto haya vivido a sus expectativas de hacer ese motor de pensamiento ideológico, de formación de cuadros de base. Eso no ha sucedido, y no va a suceder tampoco por la naturaleza de la política en el Ecuador. Yo creo que una cosa es cuando alguien o un movimiento político tiene secuestrados todos los poderes del Estado, controla todos los poderes del Estado, entonces es muy fácil organizar movilizaciones, obligar a funcionarios públicos a que salgan a marchas, etc. Otra cosa es cuando no se cuenta con el aparataje del Estado, entonces las manifestaciones son mucho menores, los recibimientos son mucho menores, en los videos que hemos podido ver de las diferentes apariciones públicas del expresidente Correa, se ha podido constatar que el número de personas que asisten a dichos eventos son infinitamente menores a lo que sucedía cuando él era presidente de funciones. Ya no hay la obligatoriedad. No hay la obligatoriedad, y tampoco hay los medios ni el aparataje estatal para movilizar la cantidad de personas que se movilizaban antes, porque era obvio ver cuando se realizaban las sabatinas, buses que la gente que asistía no era solamente gente del sector, llegaban buses de diferentes provincias del país, y esos buses y esa gente tiene un costo de movilización, tiene un costo de viáticos que hasta el día de hoy no está muy claro de dónde salían esos fondos y cómo se asumían. Eso es un hecho. El sostén o la base principal que se maneja en cualquier país socialista son los llamados comités de defensa de la revolución, que aquí se los quiso formar también como comités con el mismo nombre. Pero tú crees que en otros países, por ejemplo en Cuba o en Venezuela, estos comités de defensa de la revolución son estructurados ideológicamente. ¿Tú crees que aquí no se logró esa estructura porque no se la buscó, porque sí tuvieron tiempo para hacerlo, 10 años? A ver, yo creo que fue un tema que se intentó. Creo que la cultura política del Ecuador es diferente y el momento histórico que se vivió es diferente también. Entonces, claro, hay una realidad, ¿no? En Venezuela y en Cuba, ese modelo opresor y supresor de libertades se mantiene vigente. O sea, las personas siguen el poder, siguen manejando el aparataje estatal y controlan también los poderes fácticos como es el ejército para poder imponer la visión, aunque la mayoría de los ciudadanos no esté de acuerdo. Ese es un caso que jamás pasó en el Ecuador. Entonces, más allá de que sí se publicitaron, yo recuerdo a la misma Viviana Bonilla en su momento publicitando estos seres, estos comités de la revolución ciudadana, que eran unos comités de defensa de la revolución, pero mayormente nunca trascendió a nada. ¿Por qué? Porque la formación ideológica, por las características también de los electores, es muy difícil. Cada vez le interesa menos a la gente involucrarse en ideologías. Ya este esquema de izquierda, derecha, hoy ha perdido vigencia y va perdiendo vigencia cada vez más, porque a la gente lo que le interesa es solución a sus problemas. Quiere un empleo. Si ese empleo viene de parte del sector privado o del sector público, le es exactamente igual. Quiere que el agua que toma en su casa sea de calidad. Y si esa agua se la prevé una empresa pública, privada o de economía mixta, le es totalmente igual. Claro, el militante como tal, ese sí siente una afinidad, si no militaría en otra organización política, es obvio. Se identifica con ciertos principios, pero eso es un componente muy pequeño de lo que es la sociedad ecuatoriana. Entonces, bajo este esquema, es muy difícil hablar de formar comités permanentes en cada barrio que estén ideologizados y comprometidos totalmente con la visión de un movimiento político. Sobre todo cuando desde hace bastantes años atrás se ha venido implementando un modelo bastante clienteral en la política, que es que el dirigente barrial se apega a quien esté en el gobierno de turno esperando obtener, ya sea local o central, esperando obtener beneficios directos para su comunidad. Y por esto no solamente me refiero a obras, lo cual siempre es bueno, sino también me refiero a puestos de empleo, o pequeños espacios para él poder contratar gente y dar empleo indirecto, directamente e indirectamente dentro de su comunidad. El proceso de la revolución ciudadana en estos 10 años, 11 años realmente, 2006 hasta el 2017, no creó entonces estructuras supra dirigenciales que puedan soportar un proceso de transformación hacia el socialismo en el Ecuador. Pero es que mire usted, la verdad es que este proceso fue un proceso que ni siquiera se preocupó de renovar líderes. Si usted se da cuenta, los líderes que llegan con Correa hasta el 2010 son los mismos actores que están el día de hoy. Y la mayoría de esos actores ya venían, pues, de tener una militancia en política, quizás no tan trascendente como la tuvieron en este periodo, pero ya eran actores que venían militando y venían teniendo cierta trascendencia y cierta relevancia política, se agruparon bajo el manto de 35 países, llegaron al poder y no hubieron recambios, y le voy a poner de estos rostros nuevos, que en teoría aparecieron, Viviana Bonilla, Marcela Guiñaga. ¿Pero ellas eran militantes antiguas de algún partido? No, pero lo que le quiero decir es, entre los militantes antiguos, como están los hermanos Patiño, que vienen de militar ya en algunos partidos políticos, también hubo personas nuevas que llegaron, como Viviana Bonilla, Marcela Guiñaga, que no habían tenido una participación en política. Pero arranca con el proceso. Dígame usted, ¿quiénes son los liderazgos que se construyeron detrás de ellas? ¿Quiénes son esos líderes de recambio que usted puede decir? Bueno, cuando no esté Viviana Bonilla o cuando no esté Marcela Guiñaga, ¿quién podríamos pensar que viene a ser la sucesora o que está caminando a construir un liderazgo propio es fulano sultana? No hay. Cometieron los mismos errores que convirtieron los partidos políticos tradicionales en este país, que fue y que causó la crisis del sistema de partidos que llevó a la aparición de estos partidos outsiders políticos, porque básicamente todos desaparecieron del mapa o vieron severamente diezmada su influencia política. Al no dar la oportunidad de que aparezcan nuevos cuadros políticos, nuevos nombres, básicamente sus líneas fueron envejeciendo. Entonces, cuando sus dirigentes cayeron en desgracia o perdieron la influencia que tenían, el partido automáticamente se hundió con ellos. Y es un poco lo que le pasó al correísmo. Fuera de las figuras que iniciaron este proceso de la llamada Revolución Ciudadana, usted no ve figuras nuevas que hayan ido acrecentándose o que hayan ido apareciendo a lo largo de estos diez años. Y diez años es un periodo bastante largo para que usted también empiece a tener nuevos nombres y nuevos actores políticos. ¿El futuro de Alianza País es el mismo destino de que tuvo el velasquismo en su momento dado? Pero es que yo creo que es más que obvio. Mire usted, Rafael Correa deja la presidencia de la República del Ecuador y el partido se resqueblaja. El señor se retira a vivir a Bélgica y tiene que regresar apurado porque como se demore seis meses más no queda partido. Entonces, yo creo que es evidente que es un partido atado a una persona. Es más de lo mismo que pasó en el pasado. Yo, cuando inició este proceso, yo siempre sostuve que la Revolución Ciudadana no era el comienzo de una época nueva, sino que era la conclusión natural de lo que había pasado antes. Y era, como todo proceso, la conclusión de todos esos males y esos defectos que se vieron potenciados, porque no nos engañemos, el Ecuador de antes pues tampoco era un Ecuador de flores, arcoíris y unicornios, ¿no? Era un país con muchos problemas estructurales, con muchos problemas en el sector público. Y esos problemas se vieron algunos magnificados en este proceso de la Revolución Ciudadana. Precisamente para continuar en ese análisis, volvemos en el siguiente bloque. Hacemos una primera pausa en mesa de análisis político y actualidad. Siga con nosotros que regresamos en breve. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y hoy estamos junto a Ralph Soastegui, analista político, haciendo una revisión de la coyuntura política nacional. Ralph, continuando en nuestra entrevista, partiendo del hecho de que afirmaste que la presencia de Alianza País, Rafael Correa, realmente representa la conclusión de una época, de una época política, de una mirada política, de un concepto político. ¿Cuál crees tú que es el concepto político que ha generado esta implosión de las estructuras políticas del país, que han generado hacia el futuro? ¿Y en qué momento realmente se podría marcar una línea divisoria? Yo creo que es un escenario realmente complejo. Yo creo que el Ecuador es quizás un ejemplo del libro de texto de muchas cosas que no se deben hacer por el bien de un país y por el bien de sus ciudadanos. Y dentro de este escenario yo creo que hoy lo que nosotros tenemos que apuntar es un gobierno que comience una institucionalidad. Porque mire usted, son cosas que ya se han adentrado tanto en la cultura ecuatoriana que el ciudadano común dice, oiga, pero es que el presidente tiene que meterlo preso, el presidente tiene que resolver sobre tal juicio. En la realidad, el presidente no debería opinar sobre ninguno de esos temas porque no es su competencia. El señor no tiene nada que hacer metido en decisiones judiciales. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, no solamente por estos 10 años, sino desde mucho antes, a que quien se sentaba en el sillón de Corandelet decidiera si alguien se iba a preso o no. Que si algún juez no estaba de acuerdo con sus decisiones, ese juez era destituido. Y eso es las cosas que tiene que cambiar en este país. Tenemos que cambiar de una visión en la cual se parte de la premisa básica de que los ecuatorianos somos malos por naturaleza, que somos todos unos tramposos, unos mañosos, que queremos estafar al prójimo. Y digo esto porque si usted lee las leyes ecuatorianas, las leyes parten de la premisa de que justamente si alguien se pone en un negocio, es para estafar a alguien. Que si alguien contrata a un empleado, es para explotarlo. Que si alguien decide montar una empresa en otro país es porque quiere evadir impuestos. Usted no puede construir un país sobre la presunción de que todos son los peores seres sobre la faz de la tierra. Usted tiene que construir un país pensando en que la mayoría, el 99.99% son personas buenas, que cuando se ponen en un negocio es porque quieren un mejor futuro para su familia. Que cuando contratan a un empleado es para remunerarlo de manera justa y darle los beneficios que manda la ley. Que cuando invierte en otro país es porque quiere hacer, sentir orgulloso a su país de que hay alguien que está invirtiendo en otro país, un paisano suyo está invirtiendo en otro país. Entonces, yo creo que es cambiar esta visión y hacer leyes que confíen en los ecuatorianos. Pero eso sí, cuando alguien se salga de la raya, que sea sancionado y reciba todo el peso de la ley. Entonces, yo creo que hoy lo que nosotros necesitamos es un cambio de visión a largo plazo. Que no se va a construir un solo gobierno, no nos podemos engañar. Pero necesitamos un primer gobierno que sea muy valiente. Y yo creo que voy a ser un poco atrevido en lo que voy a decir. Que esté dispuesto quizás en un inicio a no ser recordado tan gratamente. A ser recordado como quizás un poco débil por no haberse metido en estos acostumbrados ejercicios de poder de controlarlo todo, de manejarlo todo. Sino que más bien empezó a crear institucionalidad, a respetar las decisiones del poder judicial, a entender al Congreso como un poder independiente, sobre el cual no es que ellos tienen que estar de acuerdo conmigo, sino que históricamente nacieron para ponerle límite a las actuaciones del poder ejecutivo. Entonces, yo creo que eso es lo que necesita el Ecuador. Y creo que es el siguiente paso. Perdón que le interrumpa. ¿Y usted cree que el presidente Moreno pueda cumplir ese papel? Yo no sé si al presidente Moreno le interesa cumplir ese papel. En el fondo creo que no. Es mi opinión muy personal. Yo creo que al presidente Moreno no le interesa cumplir ese papel. Yo creo que al presidente Moreno le interesa sobrevivir sus cuatro años de gobierno, porque sabe que tiene un escenario complejo. Ha ganado las elecciones con equipo prestado. O sea, no nos engañemos. El presidente Moreno gana las elecciones de una manera por demás cuestionada. Hasta el día de hoy existen dudas de si efectivamente ganó o no ganó las elecciones. Y más allá de eso, lo hizo utilizando a su favor, y en esto hay que ser sinceros, todo el aparataje del Estado. Yo recuerdo en la campaña muchísimos reportajes de los medios públicos, que no funcionaban como medios públicos, sino como medios, ni siquiera de gobierno, medios de partido, del partido político en funciones, desprestigiando a Guillermo Lazo. Habían documentales en Gama TV, que hoy nos enteramos que está quebrada, hablando mal y exclusivamente dedicados a atacar y dañar la imagen de Guillermo Lazo y el movimiento político, creo. Entonces, yo creo que hay que también ser conscientes. El presidente Moreno gana las elecciones apalancado y utilizando todas las cosas que hoy le recriminamos al movimiento Alianza País. Y claro, hoy ya él sentado en el sillón de Garondeletes dice, dice, no, es que eso no estuvo bien, yo he estado en desacuerdo. Y trata de pintar esta imagen de persona íntegra, pero yo le pongo un ejemplo. No, es como quizás un poco crudo. Es como que un ladrón, un asaltante, el día de mañana amasa una fortuna a punta del robo, luego se pone un negocio lícito y luego empieza, y ya con su negocio lícito empieza a descontricar contra toda esta gente que roba y asalta. Entonces, yo creo que es una situación similar. Este es un gobierno de Alianza País. Sí, con un rostro más simpático que cuenta chistes y no insulta a la gente, de acuerdo. Pero la política económica sigue siendo exactamente la misma, es más de lo mismo. Mire usted, fingieron que escuchaban al sector empresarial, lo escucharon, le hicieron reuniones, mesas de trabajo a la hora de la hora, que enviaron lo que ellos querían enviar. Y ahí tiene usted la queja de las cámaras de comercio diciendo, oigan, nos hicieron perder tres, cuatro meses de nuestra vida diciendo que nos escuchaban y nos volvieron a aplicar medidas que ni siquiera el correísmo, en la época de Rafael Correa me refiero, se le ocurrió. Esa ley que fue enviada al Congreso, la ley económica urgente, ¿hasta qué punto va a ser aceptada ahora por el gobierno luego de todas las reformas? Mire, es complejo. El problema con que usted manda eso de ahí es que terminan saliendo Frankenstein. Porque manda algo que no tiene ni pies ni cabeza, entonces la gente empieza a tratar de opinar sobre el tema y termina un híbrido que termina siendo perjudicial. Mire usted, más allá de todas esas reformas, mire el tema de la tasa de los 10 centavos. Yo le digo algo, las salvaguardas, a pesar de todo el daño que le hicieron a la economía, a pesar de toda la ralentización del comercio que, de efecto ralentizador del comercio que tuvieron, hay dos cosas que para mí son importantes rescatar. Uno sabía que eran temporales, es decir, después de 18 meses no iban más, aunque se extendieron un poco más, pero en todo caso uno sabía que era una medida temporal. Y segundo, era un valor definido. Si usted importaba vasos, usted sabía que cada vaso iba a pagar un 5% más. Y eso estaba claro. Hoy, si usted importa vasos, un modelo le paga dos centavos de tasa. En el equivalente, no. El otro va a pagar tres, el otro va a pagar cinco por el peso. Entonces, usted lo que va a ver al comerciante, en vez de estar preocupado, pensando en qué nuevos productos trae, cómo los aplica, es con una balanza viendo qué pesa cada cosa. Pues no tiene ningún sentido. Es una tasa totalmente antitécnica y lo más grave, cuando se publica la resolución en el registro oficial, nunca se publica un anexo con los valores de la tasa. Entonces, literalmente ha pasado que usted un día entraba al sistema y le daba un valor. Al día siguiente otro valor y después de cinco días otro valor. Entonces, usted el primer día estimó con algo, luego con otro y luego con otro. Entonces, eso no le da seriedad, le genera inseguridad y complica aún más la actividad comercial. La técnica aduanera aconseja, en los momentos actuales, a nivel mundial inclusive, de que toda afectación o gravamen tiene que girar en torno al valor. El sistema de pesos ya no se utiliza en ninguna parte del mundo. Pero no solamente eso. Mire usted las contradicciones. La tasa, si usted lee la resolución, la aduana crea una tasa por hacer lo que tiene que hacer la aduana. Es como que el SRI mañana diga, bueno señores, vamos a generar una tasa que nos va a pagar por cobrarle impuestos a usted. No tiene ningún sentido, ¿no? O que la empresa eléctrica genere una tasa por cobrar la energía eléctrica. No tiene ningún sentido, que es lo que está haciendo la aduana. Pero segundo punto, lo que usted menciona, el tema de los pesos, no tiene sentido que sea hecho de esa manera cuando debería ser hecho sobre el valor, si es que se quisiera poner un impuesto. Y tercero, el mismo gobierno, en documentos de su forma presupuestaria, termina admitiendo que la tasa tiene un fin recaudatorio. Y quienes entienden un poco de derecho, saben que la tasa no tiene un fin recaudatorio, que la tasa es por la prestación de un servicio. Entonces, no tiene sentido que por un lado nos digan que se genera esta tasa para prestar el servicio de cobro de que la aduana haga su trabajo. Y por otro lado nos digan que tiene el fin de que el Estado recaude más dinero para sus bolsillos. Este tema aduanero, ¿cómo lo ubica usted dentro o en el contexto del quehacer político del gobierno actual? Mire, yo creo que hay una realidad, y esto se lo advirtió siempre. Rafael Correa dejó las cuentas en muy mal estado. Este tema de la mesa servida nunca existió. Y creo que cuando el presidente Moreno se dio cuenta de lo que pasaba, dijo, yo ya no puedo seguir tapando el sol con un dedo y pretender que aquí hay mesa servida porque no la hay. Entonces, cuando usted tiene en su equipo económico a los culpables de la debacle económica del país durante la mayor bonanza económica de este país, es lógico que no van a encontrar la solución para salir del problema. Si usted tiene un capitán que cada vez que le da un barco lo hunde y usted se le está hundiendo del barco, usted no lo llama a ese capitán para que lo saque del problema. Usted llama a un capitán con una visión diferente. Entonces, ¿qué es lo que sostengo en este caso? Que nosotros, como sociedad, lo que deberíamos decir, oiga, saque ese equipo económico y traiga a alguien que sea capaz de sacarnos en esta crisis, porque como sigamos por este camino, el resultado va a ser más de lo mismo, con una diferencia sustancial, que ya no tenemos los altos precios de petróleo que teníamos en la década cuando Rafael Correa era presidente de la República. El problema de la corrupción que se ha destapado en estos momentos, ¿usted cree que es una corrupción que se da tal cual se está presentando a partir de actores individuales o tal como está siendo afirmado por otro sector, que es una corrupción que arranca como acción de grupo? Yo creo que siempre ha habido corrupción en el país. Yo creo que decir que es algo que inicia solamente con Rafael Correa de la Revolución Ciudadana sería engañarnos. Ha existido corrupción en este país. Claro, hoy hay dos ventajas frente a lo que sucedía antes, o dos cosas que hacen que sea mucho más notoria. La primera, el Ecuador ha tenido muchísimos más recursos. Por ende, si se llevaban el 10% antes, si se llevaban el 10% de 10 millones, si se llevaban un millón. Hoy se llevaban el 10% de 100 millones, que son 10 millones. Por ende, es mucho más notorio. Segundo, yo creo que realmente responde a un tema institucionalizado. La corrupción en este país se institucionalizó hace años. Lo que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana fue continuar en lo que ya se venía haciendo. Lo mejoraron, lo tecnificaron, lo potenciaron. Y por eso es que hoy usted ve estos esquemas mucho más complejos. A tal punto de que la defensa del vicepresidente Glass aduce que no hay una sola prueba. Y es verdad, no hay una cuenta en contra del presidente Glass. No hay ninguna propiedad que pueda decir, está a nombre del vicepresidente Glass. Pero claro, hay una serie de hechos que cualquier persona con dos dedos del sentido común dice, 2 más 2 son 4 y aquí las cosas me cuadran. Más allá de que no haya ninguna prueba en el sentido estricto, cuando uno ve todo el andamiaje desde afuera, se da cuenta que esto no ha sido la obra de un lobo solitario, sino que ha sido la obra de un grupo. Según la concepción penal, no existiría una relación causal entre el delito y el vicepresidente. No, mire usted, a lo que me refiero es, de la misma manera que usted nunca vio, pues, una grava... Le voy a poner un ejemplo concreto. De Pablo Escobar, que ahora se ha puesto muy de moda con todas estas series, contando su vida. ¿Usted nunca encontró, pues, un documento en el que Pablo Escobar pedía la exportación de droga de Colombia a los Estados Unidos? ¿O nunca encontró usted una llamada telefónica en la que el señor Escobar decía, oye, hay que matar a fulano de tal? Lo que hay son la reconstrucción de los hechos y los testimonios de las personas que estuvieron involucradas en ese momento que dicen, efectivamente, el señor Escobar es esto. Y a nadie se le ocurre cuestionar que porque no hay ese tipo de documentación, el señor Escobar era inocente. Entonces, yo a lo que quiero llegar, si bien, como le digo, se hicieron las cosas de manera mucho más técnica que en el pasado, es obvio y es evidente que aquí lo que hay es una corrupción institucionalizada, hecha de manera muy profesional y muy técnica. Para continuar hablando sobre estos temas que preocupan al país, volvemos luego del siguiente corte en mesa, análisis política de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es ucsg-tv y en Twitter estamos en esa dirección. Volvemos en un momento. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Hoy nos encontramos revisando el panorama político del país junto al abogado Ralph Swastery. Ralph, tenemos un nuevo documento sobre la consulta popular. Luego de ver este reportaje, continuamos en nuestra entrevista. La consulta popular ya es un hecho. Al mediodía de este miércoles, a través de un tuit, el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo el anuncio. Porque es el derecho del pueblo y porque me ampara el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional he enviado al CNE los decretos ejecutivos 229 y 230, convocando a la consulta popular. Vamos por un sí rotundo. La consulta es de todos, dijo el mandatario. Pedimos que esta convocatoria al Pleno del Consejo Nacional Electoral sea conocida de forma inmediata, tal como lo manda la ley y lo exige el pueblo ecuatoriano. Procedo a la entrega. Minutos después, al Consejo Nacional Electoral llegó la secretaria jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, en compañía de la vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña y ministros de Estado, para hacer la entrega de los decretos ejecutivos, señalando que al vencer el plazo de la Corte Constitucional, se sobreentiende el dictamen como favorable. Que habiéndose a la fecha superado en demasía el término de 20 días que dispone el inciso final del artículo 105 de la Ley Orgánica de Grandías Constitucionales y Control Constitucional, resulta imperante aplicar los efectos legales previstos ante esta omisión. Esto es, que se entenderá que se ha emitido un dictamen favorable. Pero mientras en el CNE se entregaban los decretos ejecutivos, a la par, los jueces de la Corte Constitucional, desde las 9 de la mañana receptaban en audiencia pública los argumentos sobre amicus curiae presentados a las dos últimas preguntas de la consulta. Y es que a decir, en un comunicado del órgano constitucional, el próximo martes 5 de diciembre, en sesión extraoficial, se estaría tratando el dictamen sobre la consulta. Pero la noticia para los asambleístas del oficialismo en contra de Moreno no fue bien acogida, pues al enterarse del anuncio, salieron de la sesión del pleno que se estaba llevando a cabo en el Palacio Legislativo. Es increíble cómo la partidocracia está apoyando una ruptura de la institucionalidad. Esto me parece una ruptura de la institucionalidad y el Estado del Derecho. Estamos a vísperas casi que de una dictadura en este país. Esto evidentemente es un atentado al Estado de Derecho. Sin embargo, para la oposición, la decisión del presidente Moreno fue acertada y constitucional. En la Corte Constitucional, lo único que tiene como protección es el reglamento de sustanciación de procesos que le permite correr los plazos. Entre la ley y el reglamento prevalece la ley. Según la ley electoral, una vez que el CNE recepta el decreto ejecutivo, tiene 15 días para convocar a la ciudadanía a una consulta, que debería realizarse en el plazo máximo de 60 días después de la convocatoria. Ralf, ¿qué opinión te merece como abogado la decisión tomada por el señor presidente de la República, Lenín Moreno, sobre enviar directamente al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a la consulta popular sin esperar el tiempo que se habían tomado los señores de la Corte Constitucional? Bueno, la ley de garantías constitucionales es clara. Es más, ya hay un precedente de lo que ha sucedido ahora. Ahora, si en el plazo estipulado la Corte Constitucional no se pronuncia, se entiende que el dictamen es favorable. Y el presidente está, pues, obviamente en la libertad de poder enviar eso al Consejo Electoral para que ellos procedan con el tema de la llamada consulta popular. Entonces, como les decía, ya hay incluso un precedente de esto. Cuando Rafael Correa, cuando la Corte Constitucional se demoró en el dictamen para la consulta popular sobre a qué provincia quería pertenecer la concordia, él mandó directamente vía decreto la consulta al Consejo Nacional Electoral para que convoque elecciones. Entonces, yo creo que esto está enmarcado dentro de la ley. Lo que preocupa es esta... Yo más bien creería que había un cálculo político de tratar de complacer a ambos bandos por parte de la Corte Constitucional. Al final del día sale un informe tardío en contra, cuando en teoría ya no tendría ninguna validez porque se entiende que por silencio administrativo ese informe ya fue... Positivo. Fue positivo. Entonces, por un lado da la razón a un grupo, pero por otro lado le permite al grupo que hoy está en el poder poder seguir con el tema de la consulta. ¿Cuáles son los efectos políticos de esta acción? Bueno, yo creo que más allá de las diferentes preguntas, yo creo que la más evidente es el tema de la reelección indefinida. Para ser justos, más allá de que el perjudicado directo de esto tenga nombre y apellido, yo creo que hay una realidad. Ese es un tema que en su momento el 83% de los ecuatorianos se manifestaron a favor de que se les consulte. Cuando la reelección indefinida entra como enmienda constitucional, yo recuerdo claramente como el movimiento, creo Guillermo Lazo, recorrieron todo el país en una campaña para una consulta popular y el resultado final de esa campaña fue que el 83% de los ecuatorianos decían, oiga, mire, esto no es para decidir si el señor Correa se queda o se va, pero este es un tema tan relevante para la democracia ecuatoriana que el 83% de los ecuatorianos decimos es que, consultame, pregúntame a mí qué opino sobre esto. Y yo creo que en ese sentido es justo que esa pregunta se incluya en esta consulta popular. Y luego están otras preguntas relacionadas con temas del medio ambiente que yo creo que son temas importantes que también se le deben consultar a los ecuatorianos. Porque mire usted, si nos consultaron en su momento sobre las peleas de gallo, sobre el tema de los juegos de azar en los casinos, yo creo que es igual de importante que se nos consulte sobre si queremos continuar con la explotación del Yasuní o no, si queremos que se mantenga la reelección indefinida o no en nuestra constitución. Entonces yo creo que esta consulta popular lo que hace es recoger un reclamo popular que ya existía. Existen varios condicionamientos o varios resultantes de esta acción política. ¿Cuál es el resultante político que tiene el presidente Correa? Bueno, en el caso de que gane en la consulta, la pregunta que elimina la reelección indefinida, significa que su condición de gana será permanente, ahora sí. Porque en el fondo, y yo entiendo un poco los juegos políticos que deben estar pasando en este momento, en los dos bandos. Un bando que hoy sabe que está en el poder y que si Rafael Correa regresa probablemente ya no lo esté. Y por otro lado, el bando correísta que dice que en estos momentos difíciles, o piensa que en estos momentos difíciles, al demostrar lealtad incondicional será recompensado si es que Rafael Correa llega a regresar al poder. Entonces yo creo que hoy hay cálculos políticos muy profundos tejiendose en torno a esto. Y que realmente el punto más crítico para el futuro del Ecuador es el tema de la reelección indefinida. Porque no solamente pasa por Rafael Correa este tema, pasa también por todas las autoridades seccionales del país. No nos olvidemos que hay autoridades seccionales que tienen 20 años en el cargo, en diferentes municipios del país. Y que con esta disposición, esta sería su última elección. Dentro o en el contexto de la no reelección, había una disposición que precisamente prohibía la reelección, pero que le daba temporalmente la capacidad de reelegirse por esta ocasión a Rafael Correa. ¿Cómo quedó a la final de este tema? Mire, ¿a qué se refiere Alberto? ¿En la pregunta dice usted? No, anteriormente, en la Constitución. Cuando se aprueban las enmiendas constitucionales, las enmiendas constitucionales dijeron, miren, vamos a meter el tema de la reelección indefinida, vamos a aprobar la reelección indefinida, pero para que la gente no piense que es a favor de Rafael Correa, esto va a correr a partir de la siguiente elección. Es decir, de las elecciones seccionales ahora. Es decir, los alcaldes que por el mandato original de la Constitución de Montecristi no se podían reelegir, con la enmienda constitucional que se hizo, ya se fue antes. Ya, eso fue antes. Si hoy ganare la pregunta de la consulta popular sobre la reelección indefinida y se la elimina de la Constitución, en el medio público, ningún... Dos periodos en función se va a poder volver a reelegir nunca. Y le soy sincero, me parece sano para la democracia. Hay una frase popular que yo creo que tiene mucha razón. Los políticos y los pañales deben cambiarse con frecuencia y por la misma razón. Entonces, yo creo que esa es la esencia de la democracia, es la alternabilidad. ¿Y usted cree que hay líderes políticos preparados como para poder asumir esas circunstancias? ¿Las circunstancias de dejar el poder o de entender que el poder tiene un fin y que les va a tocar dejarlo? En el primer escenario, yo creo que no hay mayor profesor que la realidad, el golpe contra la dura realidad. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchos caciques locales, por ponerle un nombre, alcaldes que tienen 20, 25 años, 26 años en funciones. Es más, hay alcaldes que son alcaldes desde que se encantonizó, desde que el cantón se hizo, dejó de ser parroquia y se hizo cantón, el señor es alcalde. Hay algunos casos de esos a nivel nacional en los que usted dice. Eso definitivamente no es sano. Hay que tener alternancia. Yo no sé si ellos estén en capacidad de asimilar este golpe duro, porque mire usted, dejar el poder es un golpe duro. Yo creo que lo que nos ha dejado, la mayor lección que nos ha dejado de que Rafael Correa ya no sea presidente, es lo efímero que es el poder. Cuando Rafael Correa era presidente, no había un solo medio público privado que le dijera no a una entrevista. No había un ciudadano que pudiera expresarse en contra de él libremente, porque probablemente terminara preso. A los dos días de haber dejado la presidencia de la República, lo sacaron de un restaurante en Quito. Él mismo ha salido denunciando que los canales públicos donde estaba la gente que él puso y que convirtió no en canales públicos ni canales de Estado, sino en canales de un partido político. Hoy ya no le quieren dar entrevistas. ¿Había temor en el país? Yo creo que había temor, es la verdad. Pero realmente dentro de las persecuciones que se han vivido en otros países, en el Ecuador tuvimos un bajo nivel de persecución. A ver, indudablemente, yo creo que hay que contextualizar las cosas, pero incluso, claro, un bajo nivel de persecuciones en comparación a lo que ha pasado en otros países. Así es, a eso me refiero. Pero para la historia de, entre comillas, relativa a libertad de prensa que ha existido en el país, fue bastante alto. Ojo, que siempre ha habido políticos que les ha gustado intimidar a la prensa. Eso es evidente. Eso no es un mal que comienza con Rafael Correa. Eso viene de mucho antes. Y que ha habido peleas de medios con políticos. También es evidente. Pero yo creo que hay que entender, sobre todo, que eso es parte del juego democrático. Yo entiendo que la gente le reclama objetividad a la prensa. Y claro que es deseable. Pero creo que por la misma naturaleza de la política, es imposible que tengamos una objetividad al 100%. Yo creo que más bien hay que entender que los medios de comunicación terminan teniendo una visión, quieran o no. Terminan teniendo una cierta línea editorial. Y que es el televidente, el radioescucha, el lector, el que decide si lo consume o no. ¿Usted cree que ahora, luego de que cambie el poder, el gobierno, perdón, en el poder, se está viviendo un proceso de más libertad de opinión, de mayor libertad de prensa? Mire, yo... De menor persecución a los periodistas. Yo creo que es temprano para decirlo. Porque claro, yo creo que eso se mide cuando los ataques vienen contra quien detente el poder. Y hay que ser justos. Los ataques de la prensa hoy no son contra quien detente el poder. Siguen siendo contra Correa. Siguen siendo contra Correa, inmerecidamente. Y siguen siendo a denunciar actos de corrupción de funcionarios del gobierno del señor Rafael Correa. Entonces, claro, es muy cómodo ser demócrata y hablar de libertades cuando no es uno el que recibe los golpes. Yo creo que, hay que darle tiempo al señor Lenín Moreno para ver cómo reacciona en esto. Pero si él realmente quiere demostrarle al país que él es un demócrata, que él cree en la libertad de expresión, lo que tiene que hacer es mandar un proyecto de ley o respaldar un proyecto de ley como el que ha presentado la asambleísta Lourdes Cuesta del movimiento Creo, en el cual se elimine básicamente la ley de comunicación y se deje una ley de comunicación que sirva de un marco muy general y que garantice una verdadera libertad de expresión. Porque en el juego democrático sano es normal que los canales de televisión tengan una cierta inclinación o una cierta visión. Mire usted en Estados Unidos, Fox News es un canal altamente sesgado hacia el Partido Republicano, CNN es un canal altamente sesgado hacia el Partido Demócrata y a nadie se le ocurre más allá de que hoy Estados Unidos tiene un presidente como Donald Trump que se llama Fake News a CNN, a nadie se le ocurre querer ponerle una multa a CNN ni a Fox News. Más bien entienden que es parte del juego democrático natural y que hay que saber valorar las cosas dentro de ese contexto. Y hay que diferenciar una cosa, es la línea editorial, es decir, que usted en un programa de opinión invite a panelistas que tengan una cierta postura, otra cosa es que usted falsifique un titular. Claro. Justamente el día de hoy leía una noticia en el diario El Universo que ingresó a la cárcel de Santa Elena un periodista que fue acusado por una legisladora de Alianza País y que fue sentenciado por calumnias. Es que, a ver, la libertad de expresión no significa la libertad de injurias. Entonces, yo creo que también los comunicadores sociales tienen una responsabilidad de informar con veracidad e incluso con la licencia de tener hasta cierto sesgo en la forma que comunican las noticias, pero jamás de difamar. Ni de calumniar. Ni de calumniar. Sería interesante ver cuál fue el contexto de la denuncia. Así es. En mesa de análisis hacemos un nuevo corte, regresamos con la parte concluyente de este programa. Volvemos para este último bloque junto a nuestro invitado Ralf Zastegui. Ralf, como siempre tenemos costumbre de presentar preguntas de nuestros estudiantes. Por favor, te las vamos a poner. Gracias. Adelante. ¿De qué manera se benefició Rafael Correa tras su llegada al país? Bueno, yo creo que el beneficio que ha obtenido Rafael Correa tras su llegada al país es volver a estar vigente, relevante, porque, y es parte de lo que yo mencionaba antes, de lo efímero que se vuelve el poder. Luego de ser una persona que marcaba la agenda mediática del país, que estaba prácticamente todos los días en la portada por alguna declaración, pasó a prácticamente no existir más que por algún tuit. No había mayor comentario, no había mayor relevancia, y bien o mal, el hecho de que hoy esté nuevamente en el Ecuador de manera activa, haciendo campaña, visitando ciudades, dando ruedas de prensa, ha hecho que vuelva a tener cierta relevancia, que vuelva a tener cierto espacio en la opinión pública, que de una manera acelerada y sorprendente se había disminuido. Él acusó de que no había precisamente, que se había dado más bien una especie de censura sobre su presencia. A ver, lo que pasa es que también es comparado con qué, él probablemente está comparando la época cuando él era presidente de la República, y con el debido respeto, no es lo mismo hablar de un presidente en la República en funciones que un expresidente de la República. Yo creo que en eso hay que ser claro. Entonces, si él quiere comparar la cobertura mediática que tenía cuando era presidente de la República con la cobertura que está teniendo ahora que es expresidente, yo creo que el que tiene que ajustar su sensor de realidad es él y darse cuenta que ya no es el presidente de la República. Continuemos con las preguntas. ¿Es posible que la división de Alganza País sea un método de distracción para el pueblo por la falta de recursos para levantar al país económicamente? Bueno, dentro del universo de lo posible todo es posible, ¿no? Pero en la práctica yo creo que hay señales muy claras y muy fuertes de que esto no es actuado ni es falso sino que es una división y una pelea real por el poder y es comprensible, ¿no? O sea, hablando desde un punto de vista de estrategia política, Lenin Moreno está en una situación complicada. Ha ganado con un equipo con una mayoría que no es la de él y que responde a otro señor que no está en el país y que no está de muy amigo, bueno, ya regresó, y que no está muy amigo de él. Entonces, él lo que está haciendo es una ruptura que era natural y tratando de crear su propio espacio, su propio grupo para poder terminar su periodo. Hay gente que afirma que debería haber dado ya los cambios administrativos y otras de que dicen de que esos cambios especialmente ha llegado al presidente Moreno, que esos cambios hay que irlos haciendo muy despacio. ¿Qué piensas? Yo creo que cada quien tiene su forma de manejar las cosas, pero sin duda alguna yo creo que el escenario es muy complejo para Lenin Moreno en este momento porque tiene varias cosas, ¿no? Tiene el tema de que está con una división interna en su partido político y en una disputa que nadie sabe si es o no es el presidente del movimiento. Según usted quien le pregunte va a tener una respuesta diferente, luego está con una, no tiene mayoría en la asamblea porque hay un grupo que se ha, es más, el bloque se separó, luego tiene usted también otro escenario, tiene una economía complicada, pero luego no tiene un equipo económico que lo ayude a tomar las decisiones acertadas para salir de esa crisis económica y por último va a entrar en una consulta popular donde se va a jugar su capital político porque no nos engañemos, si esa consulta se pierde, el gran perjudicado y el gran perdedor va a ser Lenín Moreno. ¿Y usted cree que pierda? Bueno, yo creo que es muy difícil que pierda, pero en el campo de lo político todo es lo posible, yo creo que las preguntas ahí contenidas son preguntas por las cuales no se puede prever, es muy difícil votar que no, ¿está usted de acuerdo en que se perfore la mayor reserva de biodiversidad del planeta? Obviamente no, ¿está usted de acuerdo en que haya una suerte de muerte civil para que el funcionario corrupto y que se le quiten sus bienes? Obviamente que no, ¿está usted de acuerdo con que se les dé cadena perpetua a los violadores de niños? Obviamente que sí, entonces es difícil que se pierda esa consulta porque quizás la pregunta más polémica es la de la reelección indefinida, pero todo el resto de preguntas llevan a votar por el sí, llegan a votar que se está de acuerdo por eso de ahí, entonces el framing en el cual se ha incluido esa pregunta hace que sea muy difícil que solo esa pregunta gane el no y el resto gane el sí, lo más probable es que gane el sí en todas las preguntas de la consulta. Continuemos con las preguntas. ¿Por qué Correa huye al diálogo con la oposición? Yo creo que es cuestión de entender la visión y la formación ideológica del presidente Correa, ¿no? Él tiene esta tendencia a dividir en buenos y malos y yo creo que es una visión del socialismo o del comunismo, ¿no? Hay que entender cuáles son las raíces históricas de estas corrientes. El comunismo y el socialismo se basan en esta visión platónica de este mundo perfecto hacia el cual hay que avanzar, el mundo de las ideas y el mundo de las cosas que hablaba Platón. Entonces, ¿qué es lo que supone? Que el socialismo y el comunismo buscan caminar hacia este mundo ideal, hacia la creación de este hombre nuevo con ciertos ideales perfectos. Como dice, también puso una frase sabiduría popular, buscan construir el cielo en la tierra pero terminan construyendo el infierno y es porque tratan de crear lo que ellos creen que es su visión correcta, lo que ellos creen que se tiene que hacer. Entonces, cualquier cosa que sea parte de eso es equivocado y no vale ni siquiera la pena discutirse. En el caso del expresidente Correa, pues, él tiene clara cuál es su visión y él piensa que esa es la única visión que cabe. Entonces, si usted sabe o se cree el dueño de la razón y cree que solamente lo que usted dice y lo que usted sabe es lo correcto, ¿para qué va a perder el tiempo con gente que de antemano sabe que está equivocada? Claro, una visión totalmente errónea, totalmente antidemocrática porque en democracia no hay buenos ni malos, hay puntos de vista diferentes. Y si usted quiere crear un país verdaderamente democrático e inclusivo, lo que tiene que hacer es escuchar todos esos puntos de vista y buscar un punto medio de consenso sobre el cual empezar a construir y ya en el camino veremos, pues, si ponemos más mercado o ponemos más Estado, ya veremos si hay más libertades civiles o no, lo discutiremos, pero creo que lo primero y lo fundamental es sentarnos todos en una mesa a conversar y ver cuáles son, pues, estos puntos de consenso, ¿no? Mis derechos y libertades terminan donde empiezan los tuyos. Así es. Sigamos con las preguntas. En este gobierno de Lenín Moreno que recién empieza, ¿qué ha ganado el Ecuador? Yo le diría que hemos ganado una cara más amigable y menos insultos. Por lo demás, todo sigue igual. Yo creo que el modelo económico sigue siendo el mismo. El tema de la libertad de expresión, como le mencionaba momentos atrás, yo creo que es muy temprano para hablarlo. Es más, no creo que ha habido una muestra sincera de eliminar la ley de comunicación. Es muy fácil ser demócrata cuando no es uno el que recibe los ataques, ¿no? Entonces, yo creo que fuera de eso, de que ya no nos insulten a todos los ecuatorianos los sábados ni a quienes pensamos diferente los sábados, yo creo que por lo demás todo sigue igual. Sigamos. ¿Correa debería asumir algún tipo de responsabilidad en torno a los acusados en el caso Odebrecht? Mire, yo creo que efectivamente hay una responsabilidad política. En el campo penal es otra cosa y es la función legislativa de este país a los jueces y fiscales a los que les tocará determinar eso. Pero en el campo político yo creo que efectivamente hay una responsabilidad porque no estamos hablando pues de un caso aislado y no estamos hablando de un funcionario de poca monta que esté involucrado en eso. O sea, no estamos hablando del secretario del secretario del secretario de la dirección distrital. Estamos hablando del vicepresidente de la república que está seriamente cuestionado con declaraciones del delator de Odebrecht diciendo el señor era parte de esto y yo daba plata para él. Entonces, yo creo que sí el presidente Correa tiene ahí una responsabilidad política innegable porque le digo hay que ser justos. Una cosa es un caso menor en un lugar alejado y en un funcionario de poca monta. Otra cosa es el vicepresidente de la república sus ministros personas con las que él se veía en una base diaria con las que analizaba informes analizaba las obras. Entonces, yo creo que por sentido común él debió haberse dado cuenta de que algo no cuadraba o no encajaba ahí y como le repito si hubiera sido un caso aislado uno dice bueno, no se percató pero el tema es que todos los días y cada vez más nos empezamos a enterar de nuevos actos de corrupción de nuevos ministros cuestionados y no todos vinculados al caso de Odebrecht sino a sobreprecio en diferentes obras. El manejo de la administración pública en los actuales momentos permite el conocimiento de la movilización de lo que hacen los funcionarios. Mire, no al detalle pero cuando usted tiene este nivel de corrupción yo creo que es imposible no verla. A ver, como le digo y traslademos el ejemplo para hacerlo más sencillo si usted es gerente de una empresa y el bodeguero de la empresa roba pues es muy difícil que usted se dé cuenta pero si todos sus gerentes y vicepresidentes están metidos en algún tipo de negociado creo que es muy difícil que el gerente no se dé cuenta y si el gerente no se da cuenta es porque es un incompetente para su cargo. Entonces yo creo que si el señor Correa no se dio cuenta de lo que estaba pasando en el país y de toda la corrupción que estaba existiendo era porque o no quería ver o porque es un incompetente total porque no había forma humana de que algo así de burdo o así de grotesco no se notara. Sobre todo para alguien que por su personalidad y como lo ha dicho él repetidas ocasiones le encanta estar sobre el detalle sobre la minucia saber el último detalle revisar el powerpoint de la obra ¿dónde lo van a hacer? En innumerables abatinas yo recuerdo que decía es que querían hacer esta obra de tal manera y yo les dije que ¿cómo podía hacer eso? que estaban gastando demasiado dinero entonces resulta impensable que alguien que se metía en esos detalles que cuestionaba los informes técnicos y las propuestas de sus ministros por decirles que de pronto era demasiado que no tenían que hacerlo tanto así que no había que gastar tanto no se diera cuenta que estaban habiendo obras con tremendo sobreprecio en otro lado o que estaban habiendo contratos por demás cuestionables. ¿hasta qué punto influencia en estos resultados o en estas condiciones de administración el cambio de la figura de designación de autoridades de control de la asamblea a un consejo de control o poder ciudadano? Mire, yo creo que eso más allá de cualquier cosa es un tema de forma más que de fondo este porque si nosotros decimos que la culpa es hoy de que existe el consejo de participación ciudadana y que ya no lo designa como lo designaba antes un congreso sería engañar no sería pensar que antes nunca hubo corrupción y que las autoridades de control nunca se hicieron de la vista gorda es más se sabe de muchos casos en que se hicieron de la vista gorda el problema realmente no es tanto si lo designó el consejo de participación ciudadana que es como que lo hubiera designado el presidente de la república o el congreso donde hay varios partidos el problema de fondo es justamente la concentración de poderes es que un partido manejaba todo porque si la designación de las autoridades hubiera sido hecha en el congreso el resultado hubiera sido exactamente en la asamblea nacional el resultado hubiera sido exactamente el mismo el problema es el nivel de concentración de poder que llegó a tener un solo partido y que al final del día ni siquiera era un partido organizado y estructurado en el sentido tradicional de los partidos políticos no sé tipo europeos sino que era un partido político de corte caudillista donde había un solo líder y lo que decía él se hacía y se aplicaba entonces yo creo que esos son los problemas fundamentales y los desafíos que tiene el Ecuador frente a sí podemos cambiar el consejo de participación ciudadana podemos cambiar los métodos de designación pero mientras sigamos llegando a estos extremos de concentración de poderes los resultados van a seguir siendo los mismos entonces imagínese usted si usted pone a sus amigos a fiscalizar lo que usted va a hacer así sea el más correcto de sus amigos probablemente en alguna se va a hacer de la vista gorda porque ese no es mi amigo pues no no puedo ser tan severo es un buen tipo tiene buen corazón seguramente no lo hizo con mala intención usted lo que necesita es el un auditor en este caso un contralor que sea lo más independiente posible en bien de la salud nacional en bien de la salud nacional muchas gracias Ralf por haber estado con usted un gusto haber estado acá agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad hasta pronto pero lo hago no sin antes dejarles un mensaje por la paz busquen la paz incluso en esos momentos de confrontación en los que parece que no hay manera de tener paz pero búsquenla y a través de esa paz lleguen a la felicidad hasta otro momento Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!